Bueno, today we are going to learn about was and were. Was is era o estaba, were, eran, estaban, vos se usa en el singular cuando se trata de una sola persona, cuando es I, yo, she, que es ella, he, que es él, it, que es eso, y ven que dice vi, cuando dice vi y es una sola persona, I, she o he, hoy colocamos was. Y cuando dice vino y es una sola persona, se pone wasn't, cuando dice you, we, or they, o sea, muchas personas, va were cuando dice vi y weren't cuando dice vino. ¿Cómo se formulan las preguntas? Cuando una mujer se pone was, adelante, she, y se contesta, yes, she was o no, she wasn't. Cuando es su marón, vamos a formular la pregunta con el verbo adelante, was he, yes, he was, no, he wasn't. Cuando es una cosa, was it, yes, it was, or not, it wasn't. Cuando la respuesta es, yes, I was, no, he wasn't, voy a preguntar were you. Y finalmente, cuando es más de una persona, es were they. Y se contesta, yes, they were, or no, they weren't. Ahora vamos a ver ejemplos concretos. Por ejemplo, dice, no, I wasn't born in África. Bueno, como pueden ver, acá dice, I wasn't. Cuando dice, como vimos, I, que está acá en la pantalla, la pregunta es were you siempre. Entonces, voy a colocar were you. Y después copio lo demás. Born in África. Y así formule la pregunta. Entonces, como dice, cuando decía, I was o I wasn't, en la pregunta voy a colocar siempre were you. Y copiar todo lo que sigue. Bueno, ahora vamos a ver la otra. La otra dice, yes, she was a singa. Entonces voy a poner primero el verbo. Sería was she. Y después copio lo que sigue, que sería es singa. Y ya está formulada la pregunta. Esta dice, no, they weren't. Copio el verbo. Fíjense en que cuando yo copio el verbo, no lo coloco en negativo, aunque esté en negativo. No voy a poner were, voy a poner were. Después que pongo, they, y copio lo que sigue. En este caso, in Asia, in 2005. Bueno, en este dice, Madonna wasn't in Germany. So, verse the verb. El verbito sería was. No vamos a poner wasn't porque está en negativo. Después el sujeto, Madonna. Y lo que sigue, in Germany, ¿ven? Entonces se pone al revés. Primero el verbo y después el sujeto en positivo. Pero cuando dice con el was es were you, siempre. Este dice al was también. Entonces no vamos a poner was I. Vamos a poner were you. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todo lo que sigue para que se arme la oración. Y en el último dice were we were. Bueno, ¿qué pasó? En este caso también cambia. Cuando dice we were, la pregunta es were you. Y se copia todo lo que sigue. Bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo lo que sigue. Bueno, eso es todo lo que sigue. Bueno, eso es todo lo que sigue.